Bien, estoy grabando este vídeo, estoy grabando este vídeo por dos motivos, dos motivos. Quiero que quede claro que llevo enferma más de mi mitad de vida. Tengo 36 años, 36 años. Llevo enferma desde los 18 años, me diagnosticaron mi trastorno bipolar. Pero llevo en hospitales desde los 16. Así que llevo sufriéndolo desde hace años. Ahora es cuando estoy más o menos estable. Con esto vengo a deciros que estoy feliz, aunque haga una calor de muerte aquí en Santa Coloma. Pero estoy feliz. Por eso quería compartir este vídeo con vosotros. Porque pienso que es una etapa bonita en mi vida, que debía compartir con vosotros, con mi canal de YouTube y compartirla. Estoy estable de mi enfermedad. Llevo ya casi un año y pico estabilizada. Y quería compartirlo con vosotros. Me han bajado la medicación. Step by step, step by step, day by day. Day by day, step by step. Todo en su justo momento, me van reduciendo. Y en fin, pienso que es un momento bonito en mi vida. Y quería compartirlo con vosotros. Nada más que decir. Que estoy contenta. Que estoy contenta. Estoy contenta. Estoy estabilizada en el trastorno bipolar. Que me ha costado mucho. Y eso para mí es muy importante. Sé que estoy más gorda. Me engorda como unos 23 kilos. Que los he de bajar. Ya los bajaré en su justo momento. Cuando pueda bajarlos los bajaré. Cuando esté mentalizada los bajaré. Porque la medicación, entre otras cosas, hace comer mucho. Y engorda muchísimo la medicación. Engorda muchísimo. Cuando esté preparada para reducir el peso. Ya lo reduciré. Y me quedaré delgadita como cuando estaba antes. ¿Qué más decir? ¿Me preocupa estar gorda? Sí, me preocupa. ¿Bajar de peso? Sí, me preocupa. Pero que ahora estoy feliz. Estoy muy feliz. Con mi pareja Miquel, estoy muy feliz. Con mis perritos, estoy muy feliz. Estoy contenta. Estoy contenta. Con mi familia, también estoy contenta. Con mis amigos, también estoy contenta. Quería compartir hoy eso. Lo he compartido ahora en YouTube. Y nada más deciros que tengáis buenas noches. Seis felices. Y hasta el próximo vídeo. Chao. Adiós. A ver cómo se pasa de esto. Hasta luego, biso. Chao. Gracias.